Tengo la autoridad, por aquí un servidor tupido y ancho Ahí para que lo chequen, saludcita viejo ¡Járense plebe! Y no la navegamos de bandido, le cae el número para el apelativo Por su clave la sigla en el rifle, te lo sacan del peligro, M4 es buen amigo La banda jalando por la H, que nos falten todos los buenos amigos Aunque cuidadoso en el madre, aquí todos son bienvenidos, gente humilde siempre ha sido Los corridos con la banda siempre apientan, la sembración preselecta Y un don Julio de San Delta, verde en la mirada y meneando bastante merca Y de sombrero allá por la expobanadera ¡Járense plebe! Saludos a la familia Torres, su copa Cari León y aquí andamos de espano ¡Járense! Ahí tengo con que querer los días de veras Y pagarles pa' llevar tupido y ancho Siempre encarga el martillo orientado Y pa' hacerle honor al nombre, cuento conmigo y con papancho Abusados que vengo tirando lumbre No me tienden ni la gente ni el terreno No vayas en que los despeine mi rifle No van a tumbar las torres, trae bien firme los cimientos Los corridos con la banda siempre apientan, la sembración preselecta Y un don Julio de San Delta, verde en la mirada y meneando bastante merca Y de sombrero allá por la expobanadera Continuamos viajando por ahí con algo de la cineta viejo Se llaman peligro de extinción y son de viejo ¡Vámonos! Sé que pega duro el sol No le quito mucho tiempo No me pongas el modo y escucha en mil versos Lo que yo la quiero Pues me desespero y se me hincha el alma de harto sentimiento Ah, qué rechulo el amor Cuando las dos partes calan Cuando de nada hay fijón No importa la facha Aunque uno ande a patas Se siente bonito Cuando hasta los huesos, los huesos te calan Y tal vez yo no soy su tipo Y ni cerquita de rico, rico en los besitos Quiero, quiero darle No ocupo billete Para demostrarle que lo que le ofrezco no le dará a nadie En peligro de extinción Si no es que un hijo es mi tipo Se anda cuajando conmigo No es que sea bocón Tampoco presumido Que no se arrejejo Le robo un besito, chance y la motivo Sencillito y bien ranchero Soy feliz con lo que tengo Nunca he perdido mi tiempo Deseando algo fino o algún carro nuevo El único lujo y que quiero y merezco Es que sea yo su dueño Y tal vez yo no soy su tipo Y ni cerquita de rico, rico en los besitos Que yo puedo darle No ocupo billete Para demostrarle que lo que le ofrezco no le dará a nadie Hay que apuchar el barquito Mientras remoline el viento De esas oportunidades No hay dos en el mismo cuento Para ser alguien en la vida Hay que ser hombre de momento Sordo pa' escuchar cumplido Malos comentarios tomo Si dan la mano al barbero Se te amas y se te hombros Se van primero al caballo Pa' encaramarsele al hongo El taco ya no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Y como la vecindad No vale medio centavo Quisieron hacer su agosto Chance y el pendejo pica Se les hizo bien pelada El dejarme sin canicas Aunque traiba buen chichorro La plomada estaba chica Son contados los que saben Cómo corre el agua el río El tacoache no más habla Porque Dios le prestó Cinco melos Como en un totopo Si la pican al bandero Y el taco ya no es de azar Ahora está bien reportado No importa la cantidad Ni los pesos generados Un hombre sin humildad No cae bien en ningún lado Soy como la vecindad No vale medio centavo Otro corredón Algo que nos hiciera por el favor Nuestro amigo Gerardo Coronel Salud pa' mi compa La Naguirre Y hasta Zabata Chihuahua Viejano Y pa' todas las viejas bravas Y empínes en lo que traiga viejona Sonó la alarma de un banco Todo mundo contra el suelo Las manos contra la espalda Señores se prendió el cerro Mari le dice a Lupita Echa el costal el dinero Un cuerno y nueve bretas Ahí va la Lupe En su cintura La Mari muy finamente Ropa de jefe cachocha Pero más discretamente Su escuadra Bernadel y rusa Y en menos de diez minutos El banco estaba rodeado No te espanté No te espanté Dice Lupe Tengo todo controlado Volte a mirar pa' la calle Pa' que veas volar lo chaco Tres granadas F1 Les limpiaron el camino Y un jefe color naranja La recogió rapidito Y entre el monte con la cuatro Abrieron nuevos caminos Culiacán fuiste testigo Viste caer otro banco Y en las pegadas de la Versace Ya sé que los cintacones La Mari y la Lupe Junta Gastan veintitrés millones Y ahí se va este compadre Hasta la palma Navolato Pa' don Agapito González Saludos viejo Aquí andamos Se compra Karim León Y dice plebe No quieras verte llorando Porque piedad nunca imploro Yo me mantengo a la altura Por una mujer no lloro Y en esa cuestión de amores Yo soy un ídolo de oro Mi corazón es tesoro Que no cualquiera lo goza Yo soy un ídolo de oro Aunque me te hace otra cosa Por eso es que nunca lloro Por una mujer hermosa Y en vez de llorando en los ojos Yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amor Mejor que me lleve el diablo Mejor que me lleve el diablo Tú eres la más presumida Mejor que me lleve el diablo Mejor que me lleve el diablo Tengo bien entendido La fiesta en que mucho abarca Si tú te crees una reina Y yo soy el primer monarca Yo soy un hombre honrado, soy pobre y no me equivale ¿De qué nos sirve el dinero si no nos cura los males? Yo cultivo dientecitos Para cosechar tempestades Y en vez de llanto en los ojos, yo tengo risa en los labios Si he de llorar por amores, mejor que me lleve el diablo Mejor que me lleve el diablo Aquí les vengo de vuelta Se pondrá buena la reta, voy a entrarle a la contienda Volveré a tocar la meta En el medio me conoce Falta lento, tengo el toque Y yo soy autor de los Aventer Con mi segundo nombre Como siempre he preparado Y de un sobra motivado El equipo ya está armado El evento ya calado No sabemos el perdióquil No se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Y hasta diseñar el croquis No viene a robarle fama Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpes de suerte Si la competencia es sana Brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes Y así que los compañeros no están claro Ni el agua ni el agua Cierro Y aunque no se le esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado El proyecto iba tardado Pero en temor de regreso Tuvimos un buen comienzo Va que vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo para esa gente La que no fingió estar presente Y a la hora de los chingados Le llevó el miedo en caliente Tuve que enterarle solo Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero hoy ya se alineó todo No vine a robarle fama Tampoco a quitarles nada Y al cesar lo que del César Verán como se trabaja Y esto es pa'l que no se raja Y ahí nos vemos a la vuelta Y la vuelta está aquí en la esquina Hay de los corridos de las autorías Por aquí un servidor de las cineitas Se llama el español mi viejo Hay pa' que se empine el bote macizo Bailando su español Rodeado de sus amigos Atravesado en el torso Chapeado un cuerno Cortito Aunque no hay que preocuparse Porque está blindado el sitio Resisto el pala calor Te janané en invierno Pura plebe de revista Pues tiene buen gusto el viejo Te catona o bucanitas Y frutitas para el sueño Cayeron tres avionetas Traen unas dotas cuadradas Rápele pa'l que le guste Para el que queme hay morada Que rezoque en las guitarras Mientras el español baila No más se anda dando un break Lo tiene bien merecido Los números van subiendo Mientras metemos más kilos Hay que despejar la mente Con mujeres y buen vino Lo quiere agarrar la ley Para darle vacaciones Para darle vacaciones Pero nunca caen al terre Porque le temen al hombre Tan apesó los chingazos Aquí la pierde No corre Cayeron tres avionetas Traen unas dotas cuadradas Rápele pa'l que le guste Para el que queme hay morada Que rezoque en las guitarras Mientras el español baila Música Para que un servidor Ahí le va viejano Y suena la pariente Y ya está la corona del rey Ay, ay, ay Y es su compa Cari León viejo Las inéditas Ahí le va viejano Ay, ay Y pura corona del rey Música Masabel le habló por viejo Ya completenme la frase Le va bien por ser discreto Y no hace menos a nadie Se navega sencillito Por todas clases sociales Si notas y hay en el humo Menos lo despeina un aire Aunque el gallo esté calmado No le amarre la navaja Puede pegar un revire Y aventarles la patada Y no es pa' que agarre el miedo Pero al abuso no aguanta Que les quede de advertencia Se acomoda o se amansa Con la mochita Siempre al tanto de las cosas Que suceden en la espera Pa' todo tiene respuesta Platiquen de lo que quieran Vaso de vidrio cortado Y un traguito deselecta De todo bien esperado Le desborda inteligencia Le desborda inteligencia La palabra forma al hombre Sus acciones lo confirman Puede de advertencia Puede sobrarte el dinero Pero escasearte la dicha Vale más ser miel de abeja Que ser con soñar de avispa Bendiciones de una madre Y el camino le ilumina Con un paso siempre enfrente Y eso bien lo sabe El ser que su padre Nunca le falla El viejo enzaco la casta Si el viejo algo se propone No duerme hasta que lo alcanza Un gran amigo de nosotros Mi compa Cesario Y puro nivel Sea mi viejo Y va dedicada Pa' todas las falsas amistades Y jales Falsas amistades Salieron por fuente A los tres segundos Que se fue el centavo Que bonito es todo Con feria en la bolsa Me dieron pa'l perro Y ni me saludaron Me sirvió ese golpe Para darme cuenta Quien está conmigo Y nunca se me olvida Y hoy que la balanza Ya está emparejada Lo dio de su vida Y faltó de bajada No me cabe duda Que no todo es fácil Menos cuando hay ruina Menos cuando hay hambre Yo no me aprovecho Ni busco colgarme Yo solo valoro Buenas amistades Yo viví en un tiempo En que es cabrón el hambre Pero es más cabrón el hombre Que el aguante Y aquí seguimos firme Nosotros partimos Pero nunca nos dejaremos Abajo Pasarán los años Sigo siendo el mismo Que se dejó Que se dejó a arachas Camisa empolvada El dinero de su vida El dinero nunca cambiará Pero es más cabrón el hombre Que el aguante Que se dejó a arachas Y aquí se dejó a arachas Y aquí se dejó a arachas Porque se dejó a arachas Y aquí se dejó a arachas Y ahí se dejó de nuevo No le decimos Y aquí se dejó Con un equipo de miedo Y unos tubos pa' pelear Aunque visto de ranchero Porque así dijo mi papá No se me dieron las letras Yo no hablo, prefiero actuar Soy un hombre de palabra Y me gusta demostrar Y si un día juré tumbarlos En la chancita nomás Nomás me toque tumbarlos Yo si los voy a pelar Y como dice mi compa Y te senta Ay, ay, ay ¡Papacanales! Una Col 45 Favoneada y especial Una muy bonita imagen Y es la última que verán Solo hay 250 Y esta es pa' ustedes nomás Nunca he sido de violencia Pero eso sí me dijeron Que siempre he pegado a veces El que golpea primero Esta vez pegó segundo Pero yo sí los entierro Y soy un hombre de palabra Y me gusta demostrar Y si un día jure tumbarlos Denme chancita nomás Nada más me toque toparlos Esta Col van a estrenar Salen por ahí los pininos Mi compa Ejálese, compa Juanito Porque me gusta mi cuaco Por eso lo cargo jefe Y que si es fino o no es fino No creo que a usted le interese No le pedí pa' comprarlo Y vi a qué chulo se me hace Que si está flaco o está gordo Que si está clinudo o no Que si trae muy alto el baile Que si el caballo es huevón A usted va liéndole madre Mi cuaco lo cargo yo Que bonita está la tarde Para ponerse a pistear Si su cabello es fino Yo se lo voy a chulear Póngase a hacer sus pininos Y no me vaya a pisar Y que perra está la tarde Y aunque a mis padres Y aunque a mis padres extraño No más me ve el caballito Y se suelta a hacer sus pininos Y se suelta a relinchar Pa' pasar por las espinas Me pongo los de baquetas Si saben que el macho es de baquetas Si saben que el macho es gronco No se asusten Si repara Porque al caer del lomo Te pueden llover patadas Si no se sabe en el coro No la chiflen que es cantada Lo del perro no es pa'l gato Aunque el perro no está en casa Al ver rebosar el plato Se comportan como ratas La escopeta pa' los patos Si leche no da la vaca El que nace pata mal Del cielo le caen las hojas Y a los que no se le está Buscan como te despojan Por querer desamarrar Les agarra una congoja No te envidien lo que tienes Si no porque no lo tengas Y al caer entre sus redes Al caído lo patean No sirve probar las mieles Si la envidia te aconseja